Juan Vicente Bolívar y Ponte Honorable guerrero y destacado comerciante También conocido por ser el padre de nuestro libertador Simón Bolívar Fiel a sus principios patrios Fue voluntario en defensa de la guaira durante la guerra del asiento a mediados del siglo XVIII Llegando al grado de coronel También fue procurador de Caracas y tuvo diversos mandos militares en los valles de Aragua En 1773 se casó con María de la Concepción Palacios y Blanco Y tuvo cinco hijos, incluyendo al libertador y padre de la patria, Simón Bolívar La historia te ayuda a conocer tus raíces y preservar su importancia Vive TV ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina